hola qué tal bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo elaborar unas letras las cuales me pidieron y pues este es algo sencillo este tema pero pues igual a otras personas les va a servir ver cómo se realizan este tipo de trabajos voy a tratar de no hablar mucho y vamos a ir viendo nada más voy a comentar en donde considere que sea necesario muy bien voy a empezar el nuevo trabajo para quienes ya han visto vídeos anteriores viene la explicación de cómo configurar esto y porque yo tengo mi posición de origen en esta parte brevemente es porque porque este punto yo lo tomo como referencia respecto al origen de mi máquina y también principalmente porque quiero que se inicie el trabajo aunque el origen de mi máquina puede estar aquí el origen de mi trabajo yo lo puedo tomar a partir de acá pero tengan en cuenta que si el origen de mi máquina lo tengo aquí se va a desplazar hacia acá para empezar a trabajar o a mecanizar los vectores bien yo lo dejo aquí ya tengo configurado esto vamos a utilizar el comando de texto y empecemos primeramente con el nombre que me solicitaron aquí lo voy a dejar en truetype recuerden por ahí anda un vídeo en donde dice el tipo de fuentes también aquí se explica un poco un poco acerca de esto yo ocupo truetype me pidieron que sean letras cursivas ok éstas se ven perfectas incluso ya aparecen entrelazadas y la letra capital de dicho nombre y eso lo voy a dejar en una fuente perfecto perfecto esta fuente voy a cerrar y aquí yo tengo un ancho de 18 centímetros por 4.4 de altura perfecto perfecto Gracias por ver el video. Voy a crear una capa para mover esta letra y poder estar trabajando con el nombre completo. Es lo único que hice y pues voy a desactivar la capa de la letra capital. Me quedo aquí con esto. Voy a darle una última revisada para ver qué tal se va a ver. A ver, son 32 centímetros por 12 de alto. Y ahora lo único que voy a hacer es quitarle los excedentes de aquí de las letras. Pero para esto hay que desagruparla para poder ocupar este... Bueno, la convertí en curvas para poder ocupar esta opción. Miren, si yo tengo agrupados los vectores o en este caso no están convertidos en líneas y yo las selecciono. La tijera como tal no se activa para poder recortar. Entonces yo tendría que tener esto convertido en curvas. Selecciono la tijerita y miren, donde hay una parte para recortar la tijera se abre. Y ya los puedo ver yo recortando estos excedentes. Aquí nomás le di control Z en donde me pasé. Y perfecto, ya está aquí. Ya nada más movería esto. Con shift selecciono todos los vectores que voy a mover. Y aquí ya está en una intersección. Corto esto y miren. Listo, ya podría cortar el exterior y el interior. Listo, ya está aquí. Listo, ya está aquí. ¿Cierto, ya está aquí. Listo, ya está aquí. ¿Cierto, ya está aquí. Listo, ya está aquí. Vale Creator, supo el nous metres tira. Bien les voy a explicar esta parte de aquí Miren lo que yo hago cuando quiero aprovechar mi material Bueno el material total que tengo Entonces cuando da la posibilidad de que este es un vector independiente y estos también Que no hay problema que sean rotados o movidos Selecciono todo y ocupo esta opción que se llama anidar vectores seleccionados Le doy clic Aquí le pongo que diámetro de herramienta voy a utilizar esto para que calcule la separación entre un vector y el otro No le dejo nada de huelgo ni espacio de borde Aquí rotar piezas para mejor ajuste si las puede mover a ciertos ángulos Muy bien lo voy a preestrenar Y como ven ya me aprovechó el espacio Lo voy a aceptar me parece bien esto Y otra cosa aquí este para mí está muy delgado Lo voy a arreglar Y aquí como podrán haberse dado cuenta pues yo moví esto Voy a ver si los puedo recalcular de lo contrario que tengo que volverlo a hacer Y miren aquí está un error por recalcular las herramientas ¿Por qué? Porque los moví Y cuando se utiliza anidado de vectores Ya me he dado cuenta que no puedo volver a recalcular las trayectorias Así que simplemente las voy a volver a seleccionar Este era para el interior Calculamos, aceptamos Y ya aprovechando que tengo esta letra aquí Vamos con el perfilado exterior Selecciono esta Muy bien voy a dar en calcular Un vector abierto Vamos a ver cuál era el vector abierto Ok aquí está la letra que edité Debe tener algo abierto Me voy aquí a esta opción Cerrados Me parece que están todos cerrados Muy bien aquí El espacio es muy pequeño Aquí me parece que tengo una intersección O sea este es el vector abierto que me está marcando Voy a ver si lo puedo cerrar Muy bien Doble clic Elimino lo que El restante Tendría la letra capital Y el nombre completo A ver qué me falta Esta Cuando yo anido los vectores Me deja también en el espacio del material Del origen Una separación de 6 milímetros En mi caso Yo lo voy a dejar en 0, 0 aquí ¿Por qué? A ver déjenme ver Si sí está bien Porque yo le doy La distancia que va a estar sujetando Los clamps a mi material Yo se la especifico No la pongo aquí directamente Así que Por eso siempre los dejo aquí En el origen Exactamente en el 0, 0 Simplemente voy a recalcular todos Porque los moví Vista 3D Reiniciamos Previa Y aquí tenemos Y recuerden Para guardar trayectorias Bueno voy a ver Qué tiempo se va a tardar Más o menos Aquí hice un minuto Para Profilado interior 4 para lo demás Ok Me parece un tiempo bueno Por último Aquí En pasadas 2, 9 y 5, 8 Ok Perfecto Y vamos a guardar Las trayectorias De las herramientas A ver el interior Va primero El exterior Va después Guardamos Y aquí Hay que seleccionar Pues su Su máquina El posprocesador De su máquina Muy bien Ya seleccioné aquí el mío Voy a guardar La trayectoria De las herramientas Y listo Ya la voy a mandar Yo a la computadora Donde Lo utilizo Entonces Ahorita nos vemos En la computadora Que utilizo Exclusivamente Para mi máquina Hasta aquí Le voy a cortar Esta parte del video Ahorita Continuamos ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.